Y bueno, quedó colgado de las cuerdas del cuadrilátero, mientras los demás luchadores continuaban con la pelea y nadie se dio cuenta de que ese había sido el último combate de su vida. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si, obviamente, el rival, pues, incluso pudiera enfrentar algún tipo de cargo criminal en el homicidio culposo de este luchador sumamente conocido y estamos hablando de Pedro, el perro Aguayo Jr. Vamos directamente con Jorge Fregoso, quien desde Tijuana nos explica cuáles fueron las circunstancias en las que murió este conocido luchador. Este es el momento en el que el hijo del perro Aguayo quedó inconsciente durante una pelea de lucha libre en Tijuana. El peleador de 35 años, hijo de una leyenda en este deporte, subió al ring para enfrentarse al Rey Misterio Jr. Esta fue su última entrevista antes de subir al cuadrilátero. En su casa y con su gente la vamos a poner una rastrada a Rey Misterio porque la bienvenida se la tiene que dar al perro. Durante el enfrentamiento se puede observar cómo queda sobre las cuerdas mientras que sus compañeros continúan peleando. Por varios minutos el perro Aguayo Jr. permanece sin atención de ningún tipo. Cuando termino el combate se dan cuenta de que tiene algún tipo de problema y entonces comienzan el procedimiento de reanimación sin resultados. La atención médica, el hecho de jalar un triple A, en donde se llevaron a la mitad del pasillo es cuando ya por fin lo ponen en una camilla. Hay muchas cosas que la comisión, servicios médicos, el mismo ayuntamiento porque está avalado por el INDET, este tipo de eventos tienen que responder. El luchador profesional es sacado en una tabla del lugar, bajo protocolos no adecuados de atención y ante la mirada y gritos de los aficionados. Por lo pronto el ring donde peleara por última vez el hijo del perro Aguayo ya fue removido aquí en el auditorio de Tijuana. En medio del caos y la incertidumbre el hijo del perro Aguayo fue trasladado a este hospital ubicado a unos metros del auditorio municipal, pero ya era demasiado tarde. Al parecer el señor perro Aguayo trajeron ya de ofensas para acá, pero ya venía al parecer ya con bastante tiempo, ya venía bastante grave, ya venía inclusive sin signos vitales. A pesar de los esfuerzos, el peleador fue declarado muerto por los médicos de ese centro hospitalario privado. La última información indica que su cuerpo será trasladado a Jalisco, de donde era originario. En Tijuana, Jorge Fregoso, Noticias Univicio. ¡Gracias!